La mentira de hoy, sí. Dos mil. Dos mil. Dice que es muy barato. Así es, Rádio dijo que es muy barato, dos mil tres. Dos mil. Dos mil a la mazot. Dos mil y más y más. A la mazot. Pum. 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 Bosé Sardín. Se plantea la primera vela. Dos mil pesos, gracias a Dios. Segunda vela. Segunda vela. Bosé. Segunda vela. Vamos, muchachos, que la noche ya no se va, ¿eh? Segunda vela. No me atiende. No me atiende. Segunda vela. Sí, hierba. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Cinco mil, pa. Quedado. Quedado. Presidente de la institución, Arona Coet. Chisnatev. Segunda vela. Dos mil quinientos pesos. Vanisla. El RAD. Rubén Chacal. Y así. Tercera vela. Dos mil quinientos pesos. Cuarta vela. Tipo cuando se va yo moviendo COVID. Miis esperanza, que vos no sabés a cómo se me llamó. Uriah y Bagu根. Ayer no tengo que mirar a mi que me manejo. Son la tres. La tercera vela. Dos mil quinientos pesos. Gracias a Dios. Vanindo Abraham 7. Gracias. Cuarta vela. Cuarta vela, la voz y dos... Dos mil quinientos La vela es el... y se podrá no saber a todos como se son oye, va a ver y a David toma cohe cuarta vela 2.500 pesos para Nismar para Nismar para Nismar el presidente de la institución a Dona Cohe quinta vela quinta vela con la cuarta vela 2.500 quinta vela con la cuarta 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 vela Dormir. 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 Partifico, no hay nada. Parado. Parado. Gracias. Dos mil. Dos mil. Ni se me la acabó, no se me la tomó, no se me supo. Voy a ver, ese te mató. Samuel Almi. Samuel Almi. Se me la tomó. Séptima vera. Dos mil. Samuel Almi. Samuel Almi. Samuel Almi. Séptima vera. Preparado. Séptima vera, señores. Vamos, chicos. Hola. 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 Séptima vera. Séptima vera. Séptima vera. Séptima vera. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Séptima vera. Dos mil. Séptima vera. Con mil. Con mil. Con mil. Séptima vera. Octava vera. Octava vera. Octava vera. Bravo. Bravo. Octava vera. La mesa. La mesa. De San Luis. Con su compañía. Mi primera gente. Una. Todavia sabe. Y nuevena vela. Una. Vale. Otra. Gol. Parece una conversación increíble. Perdón. Los Ángeles de Chile No ven a vela No ven a vela No ven a vela No ven a vela Me ponen movilación a... Esta es trucha. Esta es trucha. Esta es trucha ahora. Esta es trucha ahora. Esta es trucha ahora. Una... Esta es trucha. Novena vena. Dos mil pesos. Y se me da a los niños a ver a todos los que se hizo poco. Uy, es valer, es el montón que hay. Novena vena. El comprador es M.L. A ver qué me vale. Dos mil pesos. Podemos con la conservación. Torque, Torque. Los Senado vena. Désima vena. Désima vena. Y el inventa, en la Inflación. ¿Hay que vender? A eso, de Inflación... Para elicio, para la maestra. Para el futuro. Le tiro esto por la cabeza Décima vela Décima vela Décima vela Acá maestro Dos mil Dice Terea Como Dios Vaya como Succionó Uyevaneja Cenefactor Que a Décima vela Sergio Bervisky Sergio Bervisky 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 Sergio Bervisky Francese Bervisky Tres mil Muchas gracias por todo ¡Gracias!